Un poco de cuidado, un poco de... Bueno, yo creo que hubiese pasado, a ver Ya, no me importa nada, no me importa ¡Ah! ¿Cómo que I see you? ¡What the fuck! ¡Ay! Me vio, me vio, me vio Y muy bien, amigos míos Aquí estamos, otra vez, nuevamente En el Granny número 2 La última actualización estuvo muy jodida Porque no supe qué hacer, compañeros Estuvimos viendo un nuevo pasadizo secreto Pero no pudimos entrar en él Así que el día de hoy, vengo con toda la motivation Para poder ir a todos los lugares secretos de Granny Claro que sí, vamos a sacar todos los easter eggs Los super easter eggs, claro que sí Mínimo 10.000 likes Ya lo saben, compas, no sean malos Con 10.000 likes vamos a darle con todo a Granny Vamos a seguir subiendo Granny Vamos a hacer reacciones de Granny Lo que ustedes quieran con Granny Incluso la voy a invitar a mi casa, chicos La vamos a llamar y la vamos a traer aquí mismo Para que haga un gameplay con nosotros Así que vamos a darle a play y vamos a jugar con Granny Y miren, aquí estamos en el bosque perdido de la Granny Bueno, esto ya no me da miedo Esto ya no nos asusta Eso ya es caca O sea, adiós Granny, por favor Ya sé que vas a aparecer atrás mío Ya lo sabemos Ahí está Hola Granny, ¿cómo estás? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me matas, Granny? Ya somos como padre, hijo O sea, nuestra Granny es nuestra madre Ya prácticamente Y miren, empezamos Ahora empezamos con un sonido muy hardcore Sí me acuerdo, o sea Esto quedó muy, pero que muy Tenebroso Con la canción que le pusieron La canción de drama Y bueno Lo que teníamos que hacer, chicos Era muy simple O sea, yo no me di cuenta Yo no lo sabía Pero me lo comentaron, chicos O sea, realmente igual Estaba complicado de ver Como ese estrés que sale Miren, ustedes van a verlo ahora O sea, ya me voy a callar Uy, atentos Cuidado que Granny igual puede aparecer ahora, eh Acuérdense que Granny puede aparecer En cualquier momento A ver, me voy a esconder mejor, chicos Porque la verdad Granny puede aparecer Ya tengo miedo Ya tengo miedo, chicos Ya está abriendo puertas Granny Se me olvida que está la maldita Granny Antes pude escapar bien Así que espero Que hoy también pueda escapar A ver, voy a abrir la puerta Corre, Diego Corre Escapa Corre, corre, corre ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? Aquí sí me puedo meter, sí Nos podíamos agachar nada más No sé si Granny viene detrás de nosotros Lo que voy a hacer es un poco de ruido Ah, no, no puedo tirar esto No, bueno Aquí no se puede hacer ruido, chicos ¿Qué pedo? Bueno, cuidado entonces Que Granny pueda aparecer en cualquier lado En cualquier parte va a aparecer Granny A ver, compas Miren Lo que teníamos que hacer Era empujar esto Vamos a abrir el lugar secreto, chicos Porque estaba por acá Según recuerdo Sí, era por aquí Miren Necesitamos una llave No habíamos podido conseguir nada Aquí abajo Podíamos pasar Pero si destruíamos las maderas Que obviamente Con el arma Se destruye la madera Eso ya lo sabemos, chicos Y esta puerta también estaba sellada Pero Aquí había un truco Creo que había Miren Había que mover eso Y yo que tocaba el libro Decía Algo tenía que haber, compañeros Yo les juro que pensaba Que había que sacar un libro O algo así Pero nunca pensé Que realmente había algo detrás O sea Eso no me lo esperaba, chicos Y pues era por acá Miren Aquí llegamos A una zona Completamente diferente Cuidado Estoy escuchando Como unas puertas ¿No será que va a aparecer Granny? Miren Aquí también necesitamos Esta arma Para poder destrozar Esas maderas Y pasar a la siguiente zona Chicos Entonces Lo que quiero hacer Es buscar Si hay Ok Aquí está la llave Esta es la mismísima llave Para sacar el arma Así que Lo que tenemos que hacer Es ir a buscar el arma Esta puerta está abierta Está sellada la puerta Amigos míos Así que vamos a tener que devolvernos No sé si Granny Estará por acá, chicos Así que Mucho cuidado Mucho cuidado con Granny Que ahora sí que sí aparece Esta puerta sigue sellada Tenemos que conseguir entonces El arma Recolina ¿No está Granny ahí? Siento que está Granny ahí, chicos Ya Me voy a arriesgar No, está aquí Siento que está ahí Granny, Granny, Granny ¿Dónde está Granny? ¿Dónde está Granny, chicos? Ya tengo miedo Es que esta canción De verdad La fucking canción de la vida, chicos Un poco de cuidado Un poco de Bueno, yo creo que hubiese pasado A ver Ya, no me importa nada No me importa Ah, ¿cómo que hay Seed you? What the fuck Ay, me vio, me vio, me vio ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Que pueda aparecer Ah, ahí viene Ahí viene, chicos Ok, ahí viene, compañeros Voy a hacerle la 13-14 Vamos a hacer que venga por acá Y yo le doy la vuelta Vamos, Granny Ay, tenía los ojos rojos ¿Vieron? Por el momento pone los ojos rojos Corro y escapo, chicos Corro y escapo Aquí podemos trolear a esta Granny Tenemos una llave, compañeros A ver Me voy a meter por acá, chicos Perfecto Lo que tengo que hacer, entonces Es buscar el arma ¿Qué? Está por acá arriba Vamos, chicos Activo el arma Activo el arma, compañeros Ahí está Ok Y le podremos disparar a Granny ¿O no? Sí Le podemos disparar a Granny Yo creo que sí Tenemos armas O sea, tenemos balas Vamos a ver No, 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 no ¿Cómo que no? What the fuck No le hace nada, chicos Bueno, y necesito munición Para, para lo demás Así que un poco de cuidado, chicos Un poco de cuidado De precaución Ay, compañeros Ay, aquí no está el tornillo Bueno, no nos sirve de mucho Voy a dar la vuelta Para ir con esta arma Y quitar las maderas Que eso es lo importante O sea, para eso es la arma En este Granny 2 Porque no puedes matar a la vieja Bueno, ya dimos la vuelta Y lo que tenemos que hacer, entonces Es destrozar esas maderitas Para ir al nuevo lugar Al nuevo lugar secreto Antes habíamos roto la puerta de ahí Y después igual vamos a ir a revisar, chicos A ver si es que hay otra cosa Vamos a romper estas maderas, chicos Y vamos a meternos aquí atrás ¿Qué hay aquí al lado? What the fuck Una nueva habitación secreta, chicos Y aquí está el oso ¿Pero qué dices? Miren Y hay fuego aquí ¿O no? No, no hay fuego Es como algo que sale de acá abajo Un calefactor o algo así Miren, chicos Y aquí tenemos el oso El oso que no lo podemos tocar Pero Si le podemos disparar ahí Le podemos dar un tiro ¿Y esto qué es? Ah, miren Esto se parece a la nueva zona Del Granny normal, compas ¿Será que realmente es la misma zona Del Granny normal? Miren, aquí está Esto tiene pasadizos secretos Más grandes que el juego normal ¿Y cómo le hago para entrar, chicos? Ahí está la llave del final, creo Puede venir Granny En cualquier momento puede venir Granny ¿Cómo le hago para abrir esa puerta, chicos? Cuidado No, está cerrada la puerta Necesitamos una llave ¿Qué llave necesitamos para esa puerta? No lo sé Bueno, aquí no hay nada Ya no está el cuervo Ahora no tenemos al cuervo, compañeros Ok, no sé si Granny puede aparecer aquí No, esto no se puede abrir Esta puerta sí se puede abrir ¿Pero qué hay? Nada Básicamente aquí no hay nada Y no, esto no se puede romper Se le hace como un hoyo a la madera Pero no se puede romper ¿Y esta puerta? ¿Pero qué dices? No, no podemos abrir la puerta Compañeros, Granny Puede venir en cualquier momento Ya no sé a dónde ir, chicos Ya esta puerta no se puede abrir Necesitamos otras llaves Otros tipos de llaves Vamos a dirigirnos A la puerta que estaba Sellada anteriormente A ver, cuidado que Granny Igual, igual Granny viene Y aparece por acá Ay, la maldita música de tensión Déjame, maldita música de tensión Vamos a revisar Si es que está Granny Aquí en el otro lado Ay, chicos No está No, no está Y creo que tenemos que pasar por aquí Para poder romper La siguiente puerta Que estaba en esta zona Y ahí me pueden dar A lo mejor alguna otra llave O algún otro final No sé, chicos La verdad Vamos, rompemos esto Abrimos la puerta What the fuck What? ¿Pero qué dices? Corre, escóndete, Dego ¿Cómo salió Granny de ahí? Granny, abre la otra puerta, chicos No, me quedé buggeada La cagué de nuevo Me acabo de quedar buggeada otra vez Ah, chicos La he cagado, compañeros Voy a tener que salir Hemos vuelto, compañeros Hemos vuelto Y ahora voy a tener que A ver Vamos a ir con mucho cuidado Mucho cuidado y precaución ¿Dónde puede estar la vieja? ¿Dónde puede estar la anciana? No lo sé Yo creo que está aquí arriba Así que voy a darle la vuelta Por acá abajo ¿Dónde estás, Granny? ¿Dónde estás, compañera? Hagamos un poco de ruido Para joder a la vieja En cualquier momento Va a venir, compics Compics, compañeros Ahora aquí tenemos otra llave Al menos Al menos tenemos ¡Ah, no, 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 no! Voy a ir detrás No me lo puedo creer Apareció de atrás Apareció de atrás La vieja Corre, Dego Y escapa Corre y escapa Bueno, bueno, bueno Ahora que tenemos la llave del arma Podemos obtenerla E ir a la zona que queríamos Vamos, chicos Vamos a ver En teoría La última vez Intenté entrar Después apareció Granny Entonces Como que no pude Pero ahora Voy a intentar Abrir esta puerta Como sea O sea, ¿qué hay aquí detrás? ¿Qué hay aquí detrás, chicos? Lo vamos a descubrir ahora mismo ¡Ah, sí se puede! ¡Sí se puede ya, chicos! ¿Qué hay aquí? Voy a cerrar esta puerta Que Granny aparece por el otro lado, compañeros Ah, miren Hay otra cosa más Tenemos el... El destornillador, compañeros Wow, wow, wow Y hay otra cosa aquí Vamos Que me meto aquí dentro, compañeros Me voy a meter por acá ¿Y dónde salimos? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es, chicos? ¿Dónde estamos aquí? ¿What? ¿Hay otra habitación más? ¿Y de quién era esta habitación? Hay algo aquí dentro, ¿verdad? Hay otra llave ¿Y esta llave para qué sirve? No me lo puedo creer Hemos sacado ya un montón de cosas Esta llave Debe ser para la de acá al lado No estoy seguro Esto es nuevo Todo esto es completamente... Uy, Granny ¿No estás por aquí? Granny, compañera A ver, esta puerta no Como que no tiene ni llave Creo que la llave de ahora A ver, vamos a tomarla Dice... Yard Key No tengo idea Pero ya la activamos Entonces deberíamos... ¡Ay! Está Granny esperándonos Maldita Granny No me jodas, Granny A ver, que entre por esta puerta Y le damos la vuelta Entra por aquí, Granny ¡Ah! Corre, Diego Ahí viene la Granny Le damos la vuelta Y voy a intentar abrir la puerta De aquí al lado Y voy a entrar rápido A ver Corre y escapa, Diego Corre y escapa No, no, no era para esta llave No era para esta puerta La llave Entonces, ¿para dónde? ¿Para qué puerta es, chicos? A ver, no sé No sé, chicos Creo que esta llave puede ser Para la zona nueva del otro lado A ver Que esto no se puede abrir Si se pudiese abrir Podría ir más rápido Al lugar de allá A ver, voy a correr por acá, chicos Y vamos a intentar Ir por el... Patio ¿Puede ser? Hagámosle ruido a la vieja por acá Pero no sé Antes apareció por el jardín O sea, esta vieja Nos sorprende Cada día nos sorprende más Cada día aparece por diferentes zonas No, estaba ahí Está detrás mío Está detrás mío Uy, me salvé, chicos Cómo me asusto con esta vieja Porque no le escuchan los pasos No escuchan nada No saben nada A ver, es por acá, ¿verdad? Creo Ya ni me acuerdo, compañeros Si creo que era por aquí No, era por detrás Ah, chicos Es detrás de los libros Voy a intentar que abra la puerta aquí Y le doy la vuelta Ok, abrió la puerta de ahí, amigos míos Vamos a hacer que se acerque un poco más Y me voy a dirigir por aquí atrás No, no me lo puedo creer Se acaba de huyar No puede ser Se acaba de quedar ahí el cuadro El fucking recuadro me está jodiendo la vida No, pero es que Granny viene por acá Viene por allá No puedo pasar por ese cuadro No puedo Ok, ahí botamos el cuadro Perfecto, ahora sí Granny, compañera ¿Por qué no vienes aquí, amiga mía? Ok, ahí viene Ahí viene, o sea Ya viene la velocidad de la luz Esta Granny Esto hay que abrirlo nuevamente No No, no era por acá ¿Por dónde era? Ah, era por allá atrás Ojo, cuidado Vamos a hacer aquí la 13-14 Ven aquí, Granny, amiga Avanza un poco más ¿Qué te tengo? Ok, por acá atrás Vamos Corre y escapa, Diego Corre y escapa No, pero está sellado ¿Cómo le hacemos? Corre y escapa, Diego Vamos Perfecto, lo rompimos todos Ahí, mientras está Granny persiguiéndonos Yo le hago todo Le hago a todas, compas Bien Era por acá, chicos Y se supone que esta llave debería servir Para una puerta oculta de aquí Se supone O una puerta de acá De la zona nueva Creo yo Vamos a verlo, compis Sí, porque yo veo una llave roja En la parte de por acá Yo opino que es la llave de aquí No, no es Tampoco es la llave de acá A lo mejor es de por acá No, tampoco Es que no hay nada aquí, chicos No, bueno No sé qué podemos hacer, amigos míos No sé de qué será esa llave Es una llave muy misteriosa Que a lo mejor nos sirve Para algún nuevo esterec Y yo no lo sé Así que díganmelo aquí en los comentarios, chicos Ya no quiero seguir sufriendo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!